¡Suscríbete! Hola, soy Mauricio Pujer y vengo representada Central Norte. Hola, soy Agustín Salvatierra y vengo representada Central Norte. Hola, soy Eduardo Maximiliano y vengo representada San Antonio. Hola, soy Evo Bravo y vengo representada San Antonio. Vamos a ver lo que es el enfrentamiento, vamos, se lo presenta Arenga Deportiva. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acaba de finalizar el encuentro y ganaron los chicos de Central Norte que están acá con nosotros. Bueno, amigo, ¿qué te dejó esta experiencia? La verdad es que está muy bueno venir a jugar así contra los rivales, con Tincante. Es una experiencia nueva y la verdad es que la pasé muy bien, me divertí. Y bueno, estoy con la suerte y gana. Bueno, ya va a haber una tabla de posiciones, así que... A prepararse, a prepararse, así que... Bueno, estamos con el amigo acá, ¿qué te pareció a vos? Bueno, es muy bueno compartir estas nuevas opciones que tenemos para relacionarnos con los otros jugadores de otros clubes. Y bueno, gracias a Dios, me encantó ganar y bueno, esperamos para la próxima. Esperamos salir juntos. Bueno, recordemos que la próxima semana vamos a tener a otros equipos, así que... ¡Prepárate! ¡Prepárate! Si sos de algún club, te vamos a tener, así que nos vemos. Bueno... ¡Prepárate! 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 De que hoy estos muchachos estén jugando Este encuentro Seguramente vamos a tener muchos encuentros más Muchos clásicos también esperamos tener Así que, bueno muchachos, la despedida Muchas gracias Nos estamos viendo en otro encuentro De Arenga Deportiva En esto que es Playroom, PlayStation y Fútbol Nos vemos ¡Gracias!